Ayer se lo dije a los dos Mándenme el link y yo gustosamente entro a la directa de ustedes Y con dos condiciones, la primera la capucha y la segunda Respeto y tolerancia Porque yo no sé ni decir malas palabras ni comportarme como un acerequebolá Dado que yo no tengo nada que ver con el hombre nuevo que creó Fidel Castro en Cuba Yo soy un hombre criado por la pedagogía de la vieja escuela cubana De aquella donde se educó abuelita Caridad y mi abuelo Bartolo Entonces usted me manda en el link y yo entro ahí Y le explico por qué yo le digo a Otavola Coronel Y lo voy a decir por enésima vez aquí Siempre se lo he dicho de cariño Porque es el más grande de los comunicadores sociales Le digo a él y a ser el cabo malanga porque así le dicen los pichiboy No porque yo diga que es un agente del G2 Porque yo no soy policía Ni soy investigador policial Y si yo hubiese hecho la encuesta que ustedes dos hicieron ayer Yo no habría puesto como pusieron ustedes Que ustedes creen que es un agente de opinión Que es un agente del G2 No, no, yo habría puesto Que ustedes creen de Bárbaro Rodríguez Bacallao Y de Brian el acerequebolá El acerepensante Ellos son cubanos 100% Porque yo no tengo un termómetro para medir La libertad ni la lucha política Ni los deseos de patriotismo de ninguno de ustedes Esa no es mi misión Yo aquí no vine a hacerme el agente 007 No soy Sherlock Holmes No tengo nada que ver con Sir Arthur Conan Doyle El hombre que escribió Sherlock Holmes No tengo nada que ver con eso Lo mío es otra cosa O con Agatha Christie No me interesa Me da lo mismo que sea el asesinato en el tren del oriente Que los 10 negritos No me importa porque yo no soy policía Yo vengo a decir lo que siempre he dicho Lucha y dinero son enemigos Y a menos que se logre la unidad consustancial Del pueblo de Cuba Esta lucha no irá a ningún lugar Brian Llevo en la vida política De mi patria Más de 40 años Conozco a todos los disidentes Fuera y dentro de Cuba Yo fui íntimo amigo de Payá Y a Rosa María Payá La conocí de niña Nadie sabe más de la vida de los Payá que yo Para que tengas una idea Ellos vivían por el parque Allí estarán Y tenían un letrero Que le habían escrito Los comunistas frente a su casa Que decía así En una plaza sitiada Hasta la disidencia es traición Y se lo ponían a payá Yo Conozco a todo el cuerpo diplomático Que pasó por Cuba Brian Yo ayudé a salir de Cuba A cientos de personas A cientos de personas como refugiados políticos Por las influencias que yo tenía allí Tongas y tongas de testigos de Jehová Descendientes de los últimos Desplazados del escambray en Pinar del Río En Chamizo En Briones Montoto En los palacios En Paso Quemado Yo saqué Y ayudé Por mis influencias Salir gente de Cuba Que tú no tienes ni idea Yo conozco a Héctor Palacio Yo conozco a Gisela Delgado Yo conocí a Laura Poyán Yo estuve En el velorio Y en el entierro De Laura Poyán Yo soy amigo de Néstor Oliveira Soy amigo de Roberto de Miranda De Leonardo Miguel Brusón Ávila De Ricardo Rodríguez Yo conozco a Milton Meléndez Reina Yo los conozco a todos Yo conozco al Coco Fariña Yo estaba en el Combinado Cuando el Coco estaba en el hospital En el HNR Yo me la sé toda aquí Conozco quién tiene de perro Y quién tiene de gato Conozco la vida política De la disidencia Por eso te hablo con peso Yo no puedo decir Como dices tú Como han dicho otros Que en Cuba no hicieron nada Yo sí hice bastante Yo puse a correr a la tiranía Y a los cuerpos de seguridad de Estado En muchas ocasiones Yo y Lilo Marante Y Sergio Pérez Hierro Yo fui íntimo amigo De Orlando Zapata Tamayo Estuvimos detenidos Tongas de veces En las estaciones de policía Soy amigo de Henry Saumel Soy amigo de tantos y tantos opositores Que tú ni idea tienes Brian Yo tengo un historial En esta oposición Mi vida Es una página En blanco Es impecable Mi hoja de servicio Por la patria Sé de qué te hablo Conozco la historia Al dedillo De Cuba Y fuera de Cuba También Porque he tenido acceso A los archivos históricos He estado en la biblioteca nacional De Cuba Y he sacado de allí Información Prácticamente Prácticamente Clasificada Porque tuve una profesora Que es una de las Más grandes Máster y doctoras En historia Que tuvo Cuba Brian Tú no sabes Quién soy yo Esto que traigo puesto Es una capucha Esto es una capucha Sin esto Lo que traigo Es un antifaz Es lo que está Antes del rostro Yo no voy Ni aquí A denigrar de nadie Ni a ponerme A hablar de nadie Yo no soy policía Yo estoy diciendo Que lucha y dinero Son enemigos Y que a menos Que pongamos a un lado Todas esas diferencias Nunca llegaremos A ningún lado Que el pueblo de Cuba No tiene ninguna herramienta Ni jurídica Ni económica Ni política Ni social Ni militar Para deshacerse Del yugo de los castros Eso lo voy a decir Siempre aquí Que la lucha política Es un negocio Donde Todo el que viene aquí Se enriquece Yo no tengo Canal Brian Cusa No digas Que yo te borro Comentario Porque yo me enteré Que tú existías Hoy Yo no Le borro comentario En nadie Porque yo no tengo Canales Yo no tengo Acceso a los canales Son las plataformas Quienes me transmiten A mí El único Malentendido Que he tenido Con las redes Fue con Ari Guiver Y le pedí Desde aquí Perdón Porque yo No quise decir Lo que tal vez Él entendió Y como yo Fui el causante De que mi hermano Ari Guiver Se sintiera mal Entonces Humildemente Le pedí Perdón Barbarito Me lava Y me tiende Y yo no le tengo Odio Yo no tengo Nada contra ustedes Ayer cuando ustedes Transmitían Te dije Mándame el link Para aparecer En la directa Frente a los públicos De ustedes dos Y decirles Para que soy bueno Aquí estoy Me dicen Todo lo que quieran Decirme aquí Pero me tienen Que hablar Con argumentos A mí tú no me hables Con suposiciones A mí no me vengas Con lógica Ni con Contralógica Ni con brujería A mí no me digas Que el diostance Lo encontraron En un pez Cuando la muchacha Fue allá al río Y se le metió En forma de un pez En la tinaja No, no A mí no me hables De locuras de esas A mí tú me hablas De hechos palpables Vamos a la historia Vamos a lo que está Documentado A lo que está Registrado ¿Entiendes? No por suposiciones No, no, no Digas que yo soy Un agente del Edo Tú no sabes Ni quién soy yo Para tú decir Que yo soy Un agente del Edo Esa obra Se la deja A la seguridad Del estado A la dirección General de inteligencia Esa obra Aquí no le pega A ningún opositor Aquí no estamos Para estar Crucificando Personas Estamos Para pasarnos La lengua Y lamernos Entre todos Las heridas Que nos ha hecho Esta oprobiosa Y miserable tiranía Eso que tú dijiste Ayer De que tú no eres Libertario Si tú no eres Libertario Y tú tienes 11 millones De hermanos En esclavitud Entonces No te necesitamos Para nada Porque aquí No necesitamos A nadie Que cuente Más historia Necesitamos Hombres Que quieran Empuñar Las armas Si tú no eres Libertario Te ahorcaba Máximo Gómez Una guásima No queremos Hombres Que utilicen A la patria Para vivir De ella Queremos Hombres Que mueran Y vivan Por ella Por la patria Ya te digo No tengo nada Contra ti Brian Ni contra ti Bárbaro Rodríguez Bacayab Envíenme El link Y yo entro A la directa Y con todo Respeto Y con toda Decencia Yo lo voy a Tratar a ustedes Aunque ustedes Me traten a mí Como les dé la gana Hagan todos Los estados De opinión La gente Al final Por mayoría 34% Votó De que yo Era un gran Patriota Y la gente No me conoce Porque la gente Sabe que aquí Yo no estoy Buscando dinero Yo vivo De mi negocio A nadie Nunca le pedí Un like A nadie le dije Suscríbete A ningún canal A nadie le dije Pon una estrellita Para crecer Nada A nadie le digo Que se va a hacer Brujo Por dos pesos Ni brujo mayor Por cuatro cincuenta Yo no soy Ni veique Ni chamán Ni cacique Ni tampoco soy Ni budista Ni hinduista Ni sintoísta Yo aquí no ando Con cosas espirituales Lo mío son hechos Materiales Las esclavas Cadenas Que atan Al pueblo de Cuba Son físicas Y hay que romperlas Yo no creo En el más allá Yo creo En el más acá El más El infierno Así las cosas Compañeros y compañeras En el paraíso Revolucionario Reportando para ustedes De un lugar De Centroamérica El encapuchado De un lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video